Hola, pues estamos, hoy es un día pues especial para una de las colonias de Lijuanajuato, en la que se celebran las ferias, esas ferias de pueblo, que es una tradición en México, y que en la época en que se tuvieron de la pandemia, tuvieron problemas, porque por órdenes del gobierno no se pudieron desplazar a los diferentes lugares, en los que tuvieron que hacer uso de sus habilidades, porque ellos también son herreros, y en esa época de pandemia tuvieron la necesidad de emplear todas esas cosas para poder superar y lograr sobrevivir en la pandemia, en las donas que cubrían sus puestos, sus juegos, para protegerlos del sol, de la lluvia, de toda la intemperie, para poder rescatar esos juegos y que no se echaran a perder, tenían que estarlos componiendo, echándolos a andar para que no se pegaran, sí, fue una época difícil para este trabajo, pero que pudieron sobrevivir, y que ahora estamos gozando un día más de eso, hoy es 6 de noviembre, 6 de noviembre del 2022, y aquí nos vamos a ir dando cuenta como toda esta alegría que trae a los niños, que hay un desplazamiento también en aspectos de comercio, de economía, en la que va a poder sobrevivir. Mucha gente, los niños van a poder tener acceso a los juegos, y van a poder también esas tradiciones que no se deben defender, y que también activan la economía de un país, porque esto no es de ahorita, viene desde mucho tiempo y antigua, toda esa tradición, desde la época medieval, desde Europa occidental, ya se trabajaba este tipo de situaciones, y también en la época de los feudales, aquí vamos dándonos cuenta como a ellos han llegado a, pues, en determinado momento, todas estas características que tienen, estas ferias nacionales, en reinos hispanos, era, pues, una de las ferias que se documentaron, y una de las más antiguas, es la de Belorado, instituida en 1116, por Alfonso I, el batallador que llamaban, este documento, se hizo, se documentaron muchas ferias, a partir de toda España, Francia, Italia, en la que las más famosas son las del Champán, por ejemplo, que están en Italia, Florencia, Venecia, en Brujas, en Ampedes, en Bruselas, toda esta situación, hasta llegar a Latinoamérica, aquí en México, es uno de los eventos que se usa más para celebrar aspectos religiosos, toda esta situación que trae en los parques de atracción, las festividades de carácter internacional, también hay tablinas, hay de libros, hay de artesanías, hay una infinidad terrible, dividido todo este cambio que se fue dando a través de la pandemia, y que sufrió lo del COVID-19, todo este tipo de eventos, al igual que otras industrias, se restringieron por decisiones del gobierno, su origen fue un fenómeno económico, que surgió en Europa, por las necesidades de tener una fluidez económica, es considerada una organización de numerosos mercaderes de una localidad, y cuya posición política permite establecer contratos, tanto a los comerciantes, que lo hacen anualmente, con motivos de alguna festividad, bajo la evocación de algún santo patrón, una hora y en esta ocasión, se celebra el Señor de la Humildad, en esta localidad, después de dos años que todo por la pandemia, vuelve a ese evento industrial, social, económico y cultural, que establece temporalmente el ambiente, tanto periódicamente, anualmente, y que ha llegado a tener un propósito común, puede tenerse ese objeto primordial, y la promoción cultural y religiosa de un pueblo, también es una forma divertida, de hacer toda esta, establecimientos comerciales, y de los santos patrones, participación hospitalaria de la gente, en diversos entretenimientos, donde se van a ver, juegos de azar, de fresas, alimentos, manjares, bolsinas, juguetes, que son costumbres locales, de una localidad, fíjense, que cuando nosotros, nos vamos dando cuenta, de todas estas tradiciones, que a través, de la, de la situación, se va viendo, cómo va a irse marcando, todo un evento social, un evento, que se va a dar, a través de todas estas tradiciones, y que es muy importante, para poder tener, esta situación, toda esta situación, que nosotros, vamos dándonos cuenta, que a través del pueblo, se van insucitando. ¡Gracias! 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 Pues esto es una de las probaditas de lo que se está ocurriendo en esta feria que como les he comentado tiene el objeto tanto de comercial a la localidad como de poner y darle una imagen clara a todos estos eventos a estos pueblos y que la localidad pues los percibe como un evento tradicional que llega a León, Guanajuato cada año en el mes de noviembre y que tenemos todo un evento se ve la calidez, se ve la aceptación de la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!